Testemonia, caminamos aproximadamente 30 minutos hasta llegar a nuestro primer punto histórico del día, el antiguo Ágora Ateniense. El Ágora era un mercado que también consistía en un sistema de templos, odeones, gimnasios y estoas. Era el punto de reunión principal del antiguo pueblo ateniense, localizado cerca de la Acrópolis. En lo alto de la Acrópolis, durante el gobierno de Pericles, el Partenón se alzaba como un testamento del estatus de Atenas, una superpotencia. Atenas mostró su superioridad frente al mundo griego mediante el programa de construcción de Pericles. Sus planes no consistían solamente en alardear frente al mundo. Pericles tenía la intención de reformar la vida de los atenienses. El centro de su trabajo pasa de los santuarios religiosos a la ciudad. Como la Atenas actual, la antigua era un concurrido núcleo comercial y en el corazón se encontraba el Ágora. El Ágora era de extrema importancia. Se trata de un mercado centro político y social y constituye el centro de la ciudad en todos sus aspectos. Actualmente, el Ágora yace en ruinas. En el pasado, fue atacada por invasores bárbaros y se construyó sobre ella. Pero es posible recrear el aspecto que tenía durante la época de Pericles, cuando estos 120.000 metros cuadrados era el centro de la civilización más avanzada sobre la Tierra. En esta área había calles, templos, un mercado y la primera sede del Senado. Al cruzar la entrada del Ágora, a mano derecha encontramos el Palacio de los Gigantes. También conocido como el Odeón de Agripa. Fue construido por Agripa, general y político romano, en el año 15 a.C. Y consistía de un auditorio con una capacidad para mil espectadores y un pórtico de dos pisos. Fue destruido por un fuego, en el año 267 d.C. Y alrededor del año 400 d.C. un gimnasio fue construido en esta área. El lado norte de esta construcción fue adornado con figuras colosales de gigantes y tritones, montados en pedestales altos. Estos gigantes son las únicas piezas que sobreviven de esta sección y aún están posicionadas en su estado original. ¡Gracias! 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 Otro asombroso templo fue construido aquí, muy diferente al Partenón, llamado Efestellos. Estaba dedicado a los artesanos que hicieron realidad la visión de Pericles. Con este gesto, Pericles reconocía las raíces de su poder, descansaba en el respaldo que recibía de su pueblo. Es uno de los templos mejor preservados de la antigüedad. Fue construido en mármol, en su mayoría, y no se utilizó cemento ni ningún tipo de argamasa. ¡Gracias! 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 Mélon tó pa'rón Ese pota mós mi giz Di psa lachí En sábu na gian din a gámbi su Ni quela en te na kita Como el Señor, un ángelón Como el Señor, un ángelón Como el Señor, un ángelón Pude los tiempos, pude los tiempos En un ángelón, un ángelón Pude los tiempos, pude los tiempos En un ángelón, un ángelón En un ángelón, un ángelón Para el Señor, un ángelón Este edificio al cual nos acercamos es la conocida Toa de Atalos. Aquí se encontraba a los atenienses para hacer negocios e intercambiar las últimas mercancías de Atenas. La Toa de Atalos es reconocido como uno de los edificios más impresionantes de la agora antigua. Fue construido y nombrado por el rey Atalos II del Pérgamo, quien gobernó entre el año 159 y 138 a.C. Típico de la era helenística, la estoa era más elaborada y más grande que edificios anteriores. Las dimensiones de la estoa son 115 x 20 metros de ancho y está compuesta de mármol del pentélico. El edificio hace uso con gran maestría de diferentes estilos arquitectónicos. El estilo dórico fue utilizado en el exterior y combinado en las columnas hacia el piso con el estilo iónico. Esta combinación ha sido utilizada en estoas desde épocas clásicas y durante el tiempo helenístico era bastante común. Cada piso tenía dos pasillos y 21 habitaciones quedaban hacia el lado oeste. Las habitaciones en ambos pisos estaban iluminadas y ventiladas a través de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en la parte posterior del edificio. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de la lluvia y del sol y de cualquier otra inclemencia del tiempo. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora era protegerse de las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que tenía la estoa para la gente que se encontraba en el ágora. Otra función que tenía la estoa para la gente que tenía la estoa para la gente que tenía las puertas y pequeñas ventanas localizadas en el ágora. Gracias por ver el video.